Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Barrio Oscuro TV. Hoy toca zona neorretro y sí, teníamos un poco olvidada esta sección debido a la gran cantidad de contenido que hemos estado subiendo últimamente. Pero como ustedes saben, la semana pasada hemos estado un poco parados debido a que necesitábamos un pequeño break. Y para los nuevos del canal, en esta sección vemos contenido de cultura pop, electrónica y todo lo que se nos ocurra relacionado con el internet, con lo retro y que tenga un poco de historia. Hoy nos sumergimos en el mundo de las curiosidades y los misterios de La Trucoteca, un sitio web legendario que marcó a la comunidad gamer en la era de los videojuegos pre-online, es decir, anterior a la revolución de nuestra amada PS3. Pero claro, a día de hoy, en pleno 2024, La Trucoteca prácticamente es historia. Pero entonces, ¿qué ha sido de esta plataforma que alguna vez fue la reina indiscutible de todos los trucos y secretos? ¿Por qué muchachos, por aquel entonces había una página más completa que esta? Acompáñennos en un viaje nostálgico mientras desentrañamos los misterios del ascenso, el apogeo y la misteriosa caída de La Trucoteca, solo en MarroscuroTV. Para entender el fenómeno de La Trucoteca debemos retroceder en el tiempo hasta finales de los años 90 y principios de los 2000, la época dorada de los videojuegos, en un mundo donde la información no estaba tan accesible como hoy en día. La Trucoteca emergió como un faro de conocimiento para los jugadores ávidos de secretos y trucos. Su interfaz sencilla y su amplia base de datos convirtieron a este sitio web en el destino predilecto de millones de jugadores en todo el mundo. Recordamos pasar horas y horas navegando por la Trucoteca en busca de esos trucos que nos ayudarían a avanzar en nuestros juegos favoritos. Era como una comunidad en línea donde todos compartíamos nuestros secretos y descubrimientos. Trucoteca fue un sitio revolucionario en su época, no solo ofrecía trucos, sino también guías detalladas, consejos estratégicos y hasta vídeos explicativos. Era como tener un amigo experto siempre disponible para ayudarte. Los años de auge de La Trucoteca coincidieron con el apogeo de las consolas de videojuegos y la expansión de la cultura gamer. Su popularidad traspasó fronteras y se convirtió en un referente no solo en España, sino en toda la comunidad de habla hispana. Pero como en toda buena historia, el éxito de La Trucoteca también estuvo acompañado de grandes desafíos. Con el tiempo, la aparición de nuevas tecnologías y plataformas de información cambió completamente el panorama del mundo gamer. Sitios web más modernos y redes sociales ofrecían una experiencia más interactiva y actualizada. Además, la legalidad de algunos de los métodos de La Trucoteca fue cuestionada, lo que generó mucha controversia en la comunidad. Estos factores, sumados a una gestión interna complicada, contribuyen al declive de La Trucoteca. A pesar de sus esfuerzos por adaptarse a los nuevos tiempos, la página finalmente desapareció en un mar de nostalgia y recuerdos para millones de jugadores. La Trucoteca puede haber desaparecido, pero su legado perdura en la memoria de todos aquellos que alguna vez buscaron un truco para superar un nivel imposible o desbloquear un personaje secreto. Su historia nos recuerda que, en el mundo del gaming, los recuerdos y las experiencias compartidas son tan importantes como los propios juegos. Y así cerramos este capítulo de la historia de los videojuegos con un guiño de nostalgia hacia un tiempo, donde todo parecía más simple y mágico. ¿Quién sabe qué secretos nos depara el futuro? Solo el tiempo nos lo dirá. Y así concluimos nuestro fascinante viaje por el mundo de La Trucoteca. Un lugar que marcó una era en la historia de los videojuegos. Además, también es un bombazo nostálgico para todos aquellos que conocieron esta web. ¿Pero qué recuerdos les trae esta historia? ¿Cuál fue su truco favorito? Les invitamos a compartir sus experiencias en los comentarios, porque aquí sí les leemos. Y además, así revivirán esos grandes momentos junto a nosotros. Y ahora vamos a decirles algo para que vean lo cabeza cuadrada que somos algunas veces. No sé ustedes, pero nosotros nos acabamos de enterar que La Trucoteca tiene un canal de YouTube. Por supuesto, es un canal antiguo, pero ahora que queríamos ir a la página y vemos que está cerrada. Y todo esto porque ayer estábamos echando unas partidas a la amenaza fantasma de PS1 en la Play 3. Y de esto que fuimos a mirar unos trucos y digo, ¿dónde vas a ir? Pues a La Trucoteca. La página de toda la vida donde hemos mirado los juegos de PS1, PS2 y PS3. Y bueno, ya que tuvimos este choque de que la página no estaba, dijimos, pues venga un episodio para Zona Neorretro. Y recuerden, su apoyo es fundamental para que sigamos aquí trayéndoles contenido variado, diverso y diferente. Por supuesto, si les gustó nuestro episodio de hoy, no duden en compartirlo con sus amigos y dejarnos un like. Además, suscríbanse al canal si aún no lo están, para no perderse ninguna de nuestras aventuras, misterios y secretos. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es... Aquí, en Barrio Oscuro TV. Nos fuimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!